Una familia que desde hace más de 10 años compró un apartamento que en su momento perteneció a uno de los socios de Pablo Escobar, se enfrenta en estrados judiciales con el Estado. Denuncia que su inmueble fue adquirido de buena fe y hoy es objeto de extinción de dominio. Esta es la historia. Se ordena la entrega real y material de unos inmuebles. Así se dio inicio a la diligencia de desalojo del que por más de 10 años fue el hogar de la familia Noutin Martínez. El motivo, este apartamento ubicado en un exclusivo sector de Medellín, fue declarado en extinción de dominio por haber pertenecido en su momento al narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez, conocido como el arquitecto o el piloto de Pablo Escobar. Nunca conocimos al señor y cuando se hicieron los estudios de título, tanto el banco, el BBVA, tenía que hacer los estudios del título para desembolsar el crédito, el apartamento nunca salió afectado. A la familia Noutin le pasó lo que a muchos colombianos. Sus bienes son incautados por la Sociedad de Activos Especiales por líos de dueños anteriores. Cuando hacen un negocio de manera contratual o comercial con una persona, no se preocupan por conocer su cliente. La ley de extinción de dominio prevé que en estos casos es posible recuperar el bien. Más adelante, si el bien se demuestra que no tenía relación ilícita, no le devuelven el bien, sino le devuelven el dinero de una manera indexada. Si la familia Noutin gana esta batalla judicial, no solo recuperaría su casa, sino que también tendría que ser indemnizada.